Mi PC Va perfecto, loco Bueno, continuamos ¿Tú crees que una niña tiene fuerza para levantar una masa? ¡Por cierto! ¿Cuándo tendrás tu PC? ¡Pero no! ¡Güey! Es que a mí estas cosas... ¡Güey! Estas cosas... ¡Me matan! Aquí tenéis una idea de lo sentimental que soy, o sea... De lo sensible, de lo llorando Así que, perdón si me la paso llorando todo el juego Solo escuchando a mi hermanita Que es un... Que es un... Chico muy... Muy tierno Entonces sí, seguramente estaré al borde de... De llanto todo el juego Pero bueno Ancol y Azufre Claro, el Azufre Ahí tira En la iglesia no hay nada Ahí hay un bonito Eh... Trash ¿Ya volviste? Esto... Esto va bien Solo cuento contigo para... Para saber esas cosas Claro Básicamente todo el juego Desde que empezó Pero bueno Que no es plan... De nada Literal Me encanta Se ve bien, la verdad No No que ¿Apenas volviste? Bueno, te saltaste nada Pero bueno No importa Eh... Yo lo veo perfecto Así que dime Si esto se ve... Fluido Como lo estoy jugando yo Continuamos Pues... No me perdí nada Entonces el no... ¿A qué te refieres con el no? Ese no... ¿A qué respondía? No sé cuánto tiempo... Eh... Jugué en 720 Creo que lleva una horita y algo Creo Dos capítulos Así estaba Ah, ok, vale Ok Pues... No sé dónde ir La iglesia no tiene camino Ah Un barricade Eh... Un barricade Es... Para impedir a alguien De entrar y de salir Entrer o sentir O sentir No sé Entonces Nos quedamos a dormir acá ¿Esto es una inglesa? Oh Oh Eh, ¿tú veías? Hay una ventana ¡Vámonos! ¿No vas a que se desvane? No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 hay alguien. Espera. Mi padre, necesitamos ayuda. Es peligroso. No tienes nada que hacer. Espera, por favor, es importante. Debemos hablarle a él. Creo que con él... No, mentira. Creo que el bitrate importa cuando son 60 fps, pero con 30 fps... Uy, es cierto, no lo estoy... Bueno, no lo forcemos más. Lo vamos a dejar a 30 fps. Yo creo que se ve de 10, porque está a 30 fps. Si estuviera a 60, se vería borroso. Creo. Lo importante es que esté a 1080. Sí, sí. Bien. ¿Conoce esta olor? Esa son las herbes medicinales. Los moines han podido les meter en la agua para se purificar. La madre ha hecho lo mismo. A ver por favor si es una buena persona. Las flechas son bellas. Ellas son bellas. Son los ojos que había en mi herbes. Pero ellos son bellos. Hugo, hay que seguir. Espera, espera. Ven. ¿Qué? Es para protegerte. Y luego, es bonito. Ok. Ahora podemos ir. Gracias Hugo. De nada. El barrio de Hugo. También se la conoce como flor de dios. Algunos atribuyen este apodo a su belleza. Otros son las leyendas que cuentan que nació en la sangre de los estigmas de Cristo de la lágrima de la Virgen María. Debido a esto, se ha convertido en un símbolo de amor, pasión y compromiso. Oh. Al parecer sus pétalos facilitan la sudoración para tratar las fiebres y se utilizan, van, se utilizan para hacer vinagre con el que limpiar las bubas. Lo que contribuyó a su reputación. ¿Qué son bubas? ¿Los claveles son así? Pobalo. Bueno, es el único streamer colombiano que lo habla colombiano que emita acento español argentino e inglés. No tengo acento. Que no habla colombiano que emita acento español argentino e inglés. No tengo acento. Qué bonito. Bueno. A ver. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Ah. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Nos he? ¡Suscríbete al canal! 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 Tendremos aún de la luz. Sí, pero después... Nos encontrará bien. Paso. Te voy a ayudar, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué es eso? Esta vaina se va a apagar. Ah, no leí lo que decía sobre tener un palo en la mano, pero... ¿Qué dijo? ¿Que hay que encontrar otro camino? ¿Qué dijo? Wow. Wow. Ah, no. Ah, no, no. Ah… Ah, no. Ah, no. Espera, 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 espera. Tendremos... porque es que es que es que es que es que el lavamos nsinn el modo de cobernos yo voy a dar el suor no se lo ve Bueno, mi hermanito contraña usted, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede haber tantas ratas? Ese ruido ya me está dando puto grima Por dios, es que se acercan y todas las hijueputas Aquí no hay fuego, aquí no hay fuego, aquí no hay fuego, aquí no hay fuego Salud, ¿no? Cuatro ¿Qué va aquí? ¿Se lo va a coger eso? No creo, no, ya vi que no Oh, vamos a pasar en el mismo tiempo Ok... D'accord D'accord Va, puto acento de mierda, es muy difícil de hacer Me está estresando que flipas A ver cómo va la cosa Tengo que ir con el fuego, ¿no? Tengo que hacer muchísimo ruido, tienes toda la razón, Hugo Ojalá... Ojalá... No la tuvieras ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? No me va a hacer algo ¿Eso es carne? Ay no, es que si me muero una vez Voy a sufrirlo toda la vida A ver, sí, entiendo lo que hay que hacer Pero las detendrán Tanto tiempo, es que no sé A ver Me generan bastante respeto Las putas ratas Se grito, jaja, que nenita Cállate Foto para mi natura Lo mismo hice con el seno Por eso hay tantas ratas ¿Por la carne dices? Quiero ver Si se guarda en la carpeta Del juego o qué ¿A dónde se guarda? No, por la época ¿Por la época? ¿Dónde se guardan Las putas My games LinkedIn and screen shot Yep, se guardan aquí Jule fotógrafo, estoy hecho A mí me gusta Pero las capturé con el HUD Porque se hizo un normal Se reproducían tanto Y bueno Las pulgas de mar De la época Las pulgas de mar De la época Que estaban sucias Supuestamente producó eso A ver Son ratas ¿Qué quieres que te diga? Me dan Todo el asco Suenan Ese sonido Es Espantoso Y aparte ¿Qué te digo? Aparte Tiene Me da miedo O sea Si me matan una vez Voy a sufrir muchísimo Aquí no puedo hacer una buena foto Buah Qué rabia Qué rabia La otra foto La La hice con el culo O sea Quiero por ejemplo No Por ejemplo El focal No me va a dar nada ¿Sabes? Si me vas a poder Ah Putas ratas O sea Mira esos ojos Uh Esto Esto está Guapo Pero Necesito Que se vean Los jóvenes Protagonistas Es que se ve Muy guapo Por la profundidad De campo ¿Ves? Los ojos Esos brillantes De las Putas ratas Eh Pero no se ve Los protagonistas Todos Todos Es como Bueno Esto por ejemplo Vale A ver Si yo bajo esto No se ve No se ve No se ve ¿Tiene tiempo? Porque esas vainas son pirañas Mira eso, es que es aterrador, este juego es... Le tru... 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 Le truazan... No más... Rats... Plis... La puta que lo Remil parió... Tengo que... ¿Por qué? Cuidado la rata en escala No hay que caer, no hay que caer No vamos a caer Tienes bien mi mano Tienes bien, no voy a bajar 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 La torche Ah, c'est lourd Hugo, fais vite, allez Ça va ? Oui, reste où tu es, le sol est pourri Amicia, comment, comment je vais revenir ? On va trouver, ne panique pas Avec la torche, tu ne crains rien Oui, mais toi alors On va, on va avancer ensemble Comme ça la lumière me protégera aussi à travers la grille D'accord ? D'accord Voilà, on y va, doucement On va trouver, on va trouver, on va trouver On va trouver, on va trouver On va trouver On va trouver On va trouver Look, il y a un trou là Tu veux la torche ? Oui, il y a trop de rats de l'autre côté En teoría puedo caminar tranquilo porque no hay manera de que me toquen. Vale, pero por qué parece que las quemara magia. Vale. No puedo pasar por allá, ¿no? No. ¡Con tiempo! Quiero prender la mecánica pero al parecer es botarlo y botarlo lo apaga y no lo puedo recoger. ¿En serio era esto? No muevas nada, gracias. Me siento hermanito. ¿Dónde estás? ¡Prendela! 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 Bien, duro. Ok, vamos a ver. No. No quiero morir, es que me traumatizaré. Así que si voy lo más cobarde y lento y seguro, lo siento. Más que sí. Pero no hay más ramas aquí cerca. Así que tengo que traerla desde allá hasta allá. Tu puta madre. A ver. Bueno, mentira, no. Puedo coger esta rama y encenderla acá. Menos mal se me ocurrió antes de... Me vería muerto. ¿Arden putamente rápido? A ver, ¿dónde estás? Disculpa, no habría que irse. Estaba demasiado risqué. No es grave. No más, hijas de puta. El fuego del señor los purifica. Otra vez. Oh. Su? Ah. Tch. Tch. yyyy Ok. En serio, la jugabilidad me da un puto miedo. La forma de enseñar los purificaron a quien le forró tal vez. Cállate. Se llama un médico porque parece que tiene un aneurisma de rama intentándolo en francés. Cállate, güey. Oye, hay una rata detrás de esto. Qué asco. Vale, a ver. A ver. A ver. Os juro que me da puto cáncer esto. Me da mucho miedo. Coño, son puta rata. Y no quiero verme morir. Vale, tengo para hacer bolsa de munición. Y también zurrán. Que reduce el tiempo que necesita para cazar la policía en máximo al disparo. Me gusta. Pero me falta herramienta. Debería estar por aquí. No, pues no. Si hubiera guardado... En serio, me dan un taller y no me dan la herramienta. Debería. Vamos. ¿No puedes correr? Soy tonto. Soy tonto. ¡Ah! ¡Qué asco! Creí que se hubiera con la... ¡Aquí está! ¡Qué asco! ¡Oh! Puedo ponernos McQueenagra ¡Está guapo! ¡Me da puto asco! ¿40 minutos? Pues aquí acaba un capítulo, justo cuando acaba esa foto A ver... ¿Pero de aquí a dónde? Si no tengo ramas ¡Oh! Bueno, cuando se prende sin pensar, la siguiente cosa Tengo que sacar el culado, o sea, donde me quede sin fuego ¿De coño estamos? ¿Qué es esto, loco? Podría hacer una foto en el pasillo Porque estaba guapo Pero no La luz del sol no es fuego Deberían... Seguirlas La rota de temen en la luz Amicia Yo quiero ver mamá Yo no quiero que ella se muera Yuko Yo quiero que ella vuelva No tiene pena ¿Qué? ¿Qué? No tiene pena Ahí Capítulo 4